La disputa por los recursos del Fondo Metropolitano exhibe la falta de interlocutores entre el gobierno del Estado y el bloque de alcaldes panistas del área metropolitana de Monterrey. La confrontación que está protagonizando el gobernador Rodrigo Medina con los alcaldes albiazules tiene que ver con la incapacidad para llegar a un acuerdo político, como ha ocurrido en años anteriores, que define el reparto de esta bolsa federal destinada para obras de infraestructura. La pugna también está evidenciando las posturas polarizadas que está asumiendo tanto el gobierno estatal priista como los alcaldes del PAN con miras a la elección del 2015. Esta semana un tema local como es el reparto del Fondo Metropolitano escaló a nivel nacional cuando los alcaldes panistas de Monterrey, San Pedro y San Nicolás llevaron su reclamo ante Gustavo Madero. El líder del PAN incluyó la exigencia de los ediles albiazules de Nuevo León en la mesa de negociaciones para reactivar el Pacto por México con el presidente Enrique Peña Nieto. El tema de la distribución de los recursos Fondo Metropolitano tiene principalmente dos aristas, la jurídica y la política. A diferencia de años anteriores, el Estado decidió este año unilateralmente la distribución de los 759 millones de pesos asignados para el Estado vía el Fondo Metropolitano, incluido en el presupuesto federal. Los recursos se pretenden destinar a obras estatales con alcance metropolitano, como es la línea 3 del metro y el sistema de transporte Ecovía. Desde el 2010 y hasta el año pasado, estuvo vigente un acuerdo político que existía entre el gobernador y los alcaldes para que el 66% de los recursos del fondo se destinaran a municipios y al resto del Estado. Esto se logró gracias a que el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, era un interlocutor válido entre el PAN y el gobierno periodista de Rodrigo Medina. Pero llegó la tragedia del Casino Royal, luego el videoescándalo del Casino Red, que involucraba al hermano de Larrazábal, y el pacto terminó. En la actualidad, ni en el Estado ni en los municipios existen interlocutores válidos y confiables para concretar una negociación como la distribución de los recursos del Fondo Metropolitano. El Gabinete Estatal de Medina exhibe falta de cohesión y conducción, principalmente por la rivalidad que existe entre el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, y Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura y vocero estatal. Ibarra es el operador político de confianza del gobernador, pero los alcaldes albiazules no están dispuestos a comenzar con él una mesa de diálogo para llegar a una solución con el tema de los recursos del Fondo Metropolitano. Existe además otra coyuntura dentro del PAN, el surgimiento del liderazgo de la alcaldesa Margarita Arellanes, quien se proclamó como la triunfadora en el proceso de selección de candidatos al Consejo Estatal del PAN. A diferencia de Larrazábal, Arellanes ha optado por la confrontación con el gobernador del Estado, lo que ha incrementado la tensión en las relaciones entre el Palacio de Gobierno y el Palacio de Cristal.